Mohamed, Mohamed, Mohamed Mono ¿Qué les parece si empezamos con Plutarco? Vamos, Plutarco. Venga, Plutarco. En alguna época lo hice muchas veces esto. ¿Así? Varios, varios. Vamos a ver si este no se pasa. Ahí viene el primer tiro. ¡Ay, Mono! Ok, ahí voy yo. Vamos a ver qué trae ese Mimí. ¡Ay! Le faltó caña. Hasta ahorita va ganando Mimí. A pesar de ese tiro, va ganando Mimí. Y ahora es el turno de Platanito. Que lanza su primer tiro. ¡Qué mañoso! ¡Muy bien! Le faltó apenas una cuarta para llegar a la orilla. Venga, Plutarco. ¡Ah! Se quedó cortito. Les va ganando Platanito. Vamos a ver qué tal lo hace ahora Mimí. ¡Sí! ¡Ah! Y le ayudó al vaso de Plutarco, que está casi empado con el de Platanito. Viste que son bruta, viste. ¿Tú te dices cuenta, viste? Sí, la verdad, sí. Viste. Ahí va el tiro de Platanito. Vamos a ver qué tal le sale. Platanito, hasta el momento, va ganando. Y quiere darle. ¡Y sí! ¡Se ayudó a sí mismo! ¡Muy bien! ¡Y pudole, Plutarco! Plutarco vino, echó un ojo, y parece que está planeando algo. Parece que está jugando billar con los vasos de cerveza. Vamos a ver si hace carambola. ¡Sí! ¡Está planeando la carambola! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se fueron los tres vasos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Su tercer tiro! ¡Sí! ¡Miren ustedes! ¡Logró acercarlo más! ¡Ahora sí! ¡Es el turno de Platanito! ¡Vamos a ver qué diablura hace! ¡Si es todo un caballero y deja que Mimí gane! ¡Un caballero! ¡Un caballero! Te molesto con algo de suspenso. ¡Un redoble! Ahí pide suspenso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¡Y le ayuda! ¡Sí, Platanito! ¡La ganadora es Mimí! ¡Por querer tumbarlo, por favor!